Hola que tal amigos y amigas estamos acá en el canal de Now64 en Youtube y les voy a presentar una posición que descubrí en chess.com es un problema que ponen diariamente y bueno en esta situación se supone que juega el blanco y veamos tenemos peón de menos de blancas y una torre por una dama pero ese rey negro está bastante expuesto veamos que la torre hace ahí un ataque por rayos x, una clavada ahí el peón de f6, tenemos el alfil que también mira con cariño en esa diagonal el rey negro, bueno eso nos puede hacer presagiar algún tema táctico, una jugada que se nos va de las manos en g5 y después rey g7 ¿qué hacemos? si jugáramos peón por peón, rey g6 y no veo ningún ataque directo, la dama ya va a salir en algún momento y nos va a empezar a dar hack, que es el caballo también, amenaza caballo e2 y caballo h3, o sea que g5 la descarto vamos a ver rey f5, rey g7 y ahora ¿de qué nos disfrazamos? ¿de qué nos disfrazamos? rey f5, rey g7 bueno ahí hay un alfil h6 hack para seguir con las continuaciones directas, rey por h6 porque si rey baja a primera fila hay un torre b8 mate, rey por h6 dijimos, bueno torre por f6 no creo que sirva para nada porque directamente el rey se vuelve en la casilla g7, o sea que podríamos usar con el rey en f5 ya le quitamos la casilla g6, quiere decir que ahí g5 hack, rey g7 peón por peón, el rey tiene que volver a h6 ah y un detalle curioso, el rey blanco empieza a quedar en una posición bastante apretada, posición de ahogado el rey en f5, solo le quedaría la casilla f4 y hay un torre b8 que ataca a la dama negra y en caso de dama por b8 el rey queda ahogado, es esa la solución entonces hay que ver si después de torre b8 hay una jugada intermedia de las negras mover el caballo, pero vendría torre por h8, ah pero el caballo puede ir a f3 y h4 y g6 hay un doblete, el rey vuelve a f5 porque cuando el caballo llegue a h4 estaría dando hack, tendría que ir a rey e5 pero el caballo va a g6, ah y otra vez una posición de ahogado con el rey en f5 bueno, problema complicadito, después les voy a mostrar algunas variantes que vi pero esto casi seguro que es rey f5, única mover el rey y ahora el sacrificio de alfil el rey tiene que volver y va a primera fila g8, había un mate en b8, ahora si g5 ahora si peón por peón y acá esta jugadita, que si la dama captura, no captura exacto pero si la dama hubiera capturado, el rey se queda sin hack y contra esto, bueno, me como la dama y acá la da por finalizada no se puede jugar caballo por h4, pero hay que ir a donde me dijo un amigo que hay que ir a la lupita esta que ahora lo vamos a hacer les muestro si caballo h4 o rey e5 o rey f4 el caballo tiene que ir a recuperar la torre porque si no hay ventaja blanca en ese final y después caballo g6 y el rey vuelve a f5 este caballo como fue que dije, caballo h4 rey e5, caballo g6, rey f5, ahí va, caballo h8 h4 y la única jugada esto se me había saltado en el análisis está bien, estaba ese h4 pero claro la única jugada de las negras es caballo g6 que está en sudban y ahí el rey queda abogado, claro, es así está bien bueno, muy lindo problema, voy a ver si les puedo mostrar porque acá no me deja no me deja seguir para adelante a ver si les puedo mostrar la solución de otra manera acá puse el tablero más grande la valiente que les comentaba, ¿no? caballo por h4, el rey va a f5 o f4 el doble tiene que ser porque si no, no se recupera material pero en vez de comer el peón, el rey vuelve y claro, tras caballo por h8, h4 y ven que el rey no tiene vuelta entonces hay que mover el caballo de vuelta y el rey queda abogado, ¿verdad? las casillas f4 y e5 están tomadas por el caballo y bueno, e6 por el peón, ¿no? y g5 por el rey negro así que bueno, interesante ya nos veremos la próxima que pasen bien, chau chau